Música Hoy vamos a hablar del estrés por calor en el ganado porcino Podemos tomar en cuenta que la temperatura ideal de estos animales oscila alrededor de los 18 a los 25 grados centígrados Como regla general vamos a tomar que un animal de menos de 50 kilos de peso va a sufrir el frío y de mayor de 50 kilos de peso va a empezar a sufrir el calor Tenemos que tomar acciones para mitigar la acción del estrés por calor ya que ésta impactaría negativamente en la producción animal y en la calidad de su bienestar animal El cerdo al enfrentarse a un aumento de temperatura va a tratar de termorregular su temperatura ¿Cómo realiza esto? Disminuyendo el consumo de alimento esta disminución del consumo va a impactar negativamente en la producción debido a la disminución de ganancia de peso va a aumentar el consumo de agua y va a aumentar su frecuencia respiratoria En el caso de no poder regular su temperatura corporal el problema va a ser que el animal va a redistribuir la circulación hacia la circulación periférica para tratar de disipar el calor Esta recirculación va a hacer que los órganos vitales como ser el intestino va a estar menos irrigado y esta menor irrigación intestinal va a producir una pérdida de la enfermedad intestinal generando el ingreso de bacterias patógenas que pueden ocasionar enfermedades Con respecto a los padrillos su temperatura confort oscila alrededor de los 18 a los 22 grados centígrados Temperaturas superiores a los 27 grados centígrados reducen la prolificidad y la fertilidad Temperaturas mayores a 27 grados centígrados por más de tres días pueden reducir la fertilidad alrededor de un mes ¿Cómo vamos a resolver esto? Aportando una densidad animal de 6 metros cuadrados por animal como mínimo Se les puede proveer de duchas en las padrilleras a fin de abrirlas en los momentos de estrés o de mayor temperatura para que el animal pueda refrescarse y generando un control en los bebederos para que aporten una buena cantidad y calidad de agua En cuanto a las cerdas gestantes los aumentos de temperatura producen mortalidad embrionaria Es por eso que en las épocas de verano hay una reducción de la prolificidad al momento de parto y una consecuente disminución del tamaño de la camada Las repeticiones acíclicas en las cerdas gestantes aparecen en el día 14 a 30 post servicio ¿Cómo podemos mitigar estas acciones? En los sistemas en confinamiento los sistemas de refrigeración tienen que activarse automáticamente en temperaturas superiores a los 27 grados centígrados y en sistemas al aire libre a las cerdas de capa blanca hay que protegerlas de los rayos solares para evitar las quemaduras a través de los reparos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!